¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasso que esperen tener un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar con uno de los desafíos de la semana 10. Este desafío nos va a decir lo siguiente. Destruye buzones en pueblo pesquero o rascacilos recostados. En esta partida les voy a enseñar exactamente cómo hacer este desafío apenas empiece la partida. Bueno, para hacer este desafío vamos a tener que venir a pisos picados, pero del lado del agua, a esta zona donde venimos. Y vamos a necesitar un vehículo para hacerlo lo más rápido posible. En este caso nosotros nos llevamos el camión y vamos a hacer esta ruta. Aquí tenemos el primer lugar que tenemos que destruir, ahí está el primer buzón. Luego vamos a regresar y vamos a tomar la ruta hacia acá para poder destruir los buzones. Aquí tenemos el segundo de todos, bien, es este azulito. Lo destruimos, ya tendríamos dos. Luego aquí enfrente tenemos el tercero, lo destruimos. Y luego vamos a la calle principal donde está la torre de reloj. Aquí vamos a encontrar más. Rompemos este, ya llevaremos cuatro. Rompemos este de aquí, ya llevaremos cinco. Y el desafío estaría completo. Aquí tenemos uno sexto y uno séptimo, que es este. Con eso tendremos todos los que se encuentran en pisos picados y tendremos nuestro desafío. Bastante rápido y sencillo este video para sacar esa deliciosa y jugosa XP. Me ayudará mucho compartiéndolo con sus amigos, dejando su bonita arriba y así también utilizando el código SASUQV3 en la tienda. Yo los amo mucho y los gastaré por eso en el siguiente video. Chao, bye.